Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Es un privilegio para mí estar con vosotros en este día y me gustaría pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija en lo que vamos a hacer ahora al abrir su palabra. Quisiera comenzar nuestro tiempo en esta mañana con una pregunta. ¿Merece Dios nuestra alabanza siempre? ¿Merece Dios nuestra alabanza en todo momento o la respuesta está condicionada a cuáles sean nuestras circunstancias? Podemos plantear esta cuestión de otra manera. ¿Encontramos nuestro contentamiento? ¿Encontramos nuestra satisfacción en Dios solamente? ¿O eso dependerá de lo que nos suceda? Porque en un sentido es fácil, es sencillo, es ligero afirmar que nuestra satisfacción está en Cristo cuando todo nos marcha bien. Es relativamente fácil adorar a Dios, es relativamente fácil bendecir a Dios, es relativamente fácil cantar salmos a Dios cuando todo nos marcha bien. Pero, ¿qué hacemos cuando sufrimos? ¿Qué hacemos cuando atravesamos el valle de sombra de muerte? ¿Qué pasa cuando nuestra vida es afectada? ¿Qué sucede cuando nuestras relaciones son afectadas? ¿Qué pasa cuando nuestras posesiones materiales se ven afectadas? Y en esta hora que tenemos por delante quisiera presentaros una escena en cuatro actos en los que veremos a un hombre que afrontó con contentamiento, no solamente en los momentos buenos de su vida, sino aquellos de total adversidad. Un hombre que encontró su satisfacción en Dios en los momentos buenos y en los días oscuros y para ello os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Job, Job capítulo 1, el libro de Job, en su capítulo primero y voy a leer de la versión de las Américas con vuestro permiso. Dice así la palabra de Dios, Job 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre, el más grande, de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió y solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Dice el texto que este hombre Job vivía en la tierra de Uth, posiblemente en el territorio de Edom. Este precisamente era el lugar donde se situarían los descendientes de Saúl cuando los caminos de sus hijos se separaron de los de su hermano. Entre el mar muerto y el mar rojo, al sureste del río Jordán. Job vivía en un territorio muy cercano al desierto, pero lo suficientemente fértil como para alimentar a la gran cantidad de animales que tenía. Estamos hablando de lugares emblemáticos en la historia del pueblo judío. Hemos oído hablar de estos sitios muchas veces en las historias bíblicas. Y sin embargo, a lo largo de este libro de Job, no encontramos referencias de ningún tipo al pueblo de Israel. Y por supuesto, no hay ninguna mención entre el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y esto es tremendamente llamativo, porque todo el Antiguo Testamento gira en torno a la nación de Israel y a los pactos que Dios hizo con su pueblo. Desde el momento en el que Dios hace primero un pacto con Abraham y posteriormente lo reafirma con su parentela. El texto bíblico se va a centrar casi exclusivamente en torno a lo que tiene que ver con el pueblo escogido, con Israel. Por eso llama la atención que no se mencione nada acerca del pueblo de Israel o del pacto de Dios para con los suyos a lo largo de este libro. Pero la razón es simple. Posiblemente Job no era un israelita. Y eso nos da pistas en cuanto a la fecha en la que este libro fue escrito. En cuanto a la fecha en la que se suceden estos acontecimientos. Eso quiere decir que posiblemente Job vive antes de que la nación de Israel se haya consolidado. Algunos comentaristas afirman incluso que Job por ese estilo de vida tan similar pudo haber sido contemporáneo de Abraham. Pero el que no se hable de Israel o de los pactos nos da pistas en cuanto a cuál es el propósito de Dios para este libro. Porque este escrito no está orientado a un número limitado de individuos. Sino que sus temáticas afectan a todos y cada uno de los seres humanos que han poblado la tierra. La pueblan y la poblarán. Por eso para el autor no es tan importante pararse en ciertos detalles geográficos o familiares. Lo que le interesa es situar su escena. Y eso lo encontramos única y exclusivamente en los cinco primeros versículos. Ahí se nos dice que Job era una persona muy rica en un momento de su vida. Pero el autor no va a comenzar por lo que Job tenía, sino por lo que Job era. De alguna manera, antes de informarnos acerca de sus posesiones, nos va a explicar qué clase de persona tenemos delante. Y esa es la primera pregunta que todos debiéramos hacernos. ¿Quiénes somos? Porque pronto descubriremos que uno es mucho más que sus relaciones. Uno es mucho más que sus posesiones. Uno es mucho más que sus ocupaciones. Y cuando uno entiende esto, toda su vida cambia. Dice el versículo 2 que Job era un hombre casado. Y el texto señala que era un hombre de familia, un padre de familia con mayúsculas. Hoy en día se discute si los españoles tienen uno punto algo de hijos. Bueno, Job tenía siete hijos y tres hijas. Hasta en los números y los estándares de la época, Job rozaba la perfección. Sus hijos estaban ya en edad de vivir en su propio espacio. Pero el texto nos hace ver que Job no debía ser muy anciano. Y al final del libro nos damos cuenta de que todavía tendrá vigor para comenzar una nueva familia, un nuevo proyecto con su esposa. En el versículo 3 se nos deja caer que este hombre tenía muchas posesiones. Y estas posesiones incluían numerosos siervos. A diferencia de Abraham, Job no era un nómada, sino que vivía en un territorio concreto y específico. Y posiblemente se trataba de una personalidad muy conocida en los alrededores. Este versículo 3, de alguna manera, sintetiza qué clase de persona tenemos delante. Cuando el texto afirma que Job era el más grande de todos los orientales. Y la idea de grandeza aquí tiene que ver más específicamente con el dinero. Podríamos decir que Job era el más rico de entre todos sus contemporáneos. No se hace referencia directa a la Torá, como he dicho, a la ley de Moisés en ningún momento. Ni tampoco a otra sección del Antiguo Testamento. Posiblemente porque en este momento en la vida de Job todavía no se habían escrito. Pero eso no es impedimento para que este hombre tenga un conocimiento de Dios. Para que en esta persona, en Job, exista una devoción por la persona de Dios. Y es que Job era un hombre religioso. Pero no religioso como tantos otros, sino que el texto nos dice que en él había inclinaciones espirituales. Y estas inclinaciones espirituales formaban parte de sus relaciones personales y familiares. El versículo 5 nos informa del hecho de que Job no se preocupaba solamente por su devoción personal, sino también por la de los que estaban alrededor. Leemos que ofrecía sacrificios por sus hijos. Y lo hacía preventivamente. Lo hacía solamente por si acaso ellos llegaban a pecar. Pero como he dicho, Job no era una persona religiosa como tantas otras, sino que su vida se caracterizaba por un alto sentido de la integridad. Se nos describe a Job con dos grupos de apelativos, dos calificativos que van, de alguna manera, a definir, van a delimitar qué clase de carácter presentaba este hombre. Y por un lado se nos dice que era un hombre intachable y recto. Y esa palabra intachable es interesante. Tiene que ver con su honestidad. Tiene que ver con que su riqueza no era resultado de haber malversado, manipulado o engañado a nadie. Era un hombre intachable, pero también recto. Y eso tiene que ver con su justicia. Tiene que ver con dar a cada persona aquello que le corresponde. En ocasiones, en el Antiguo Testamento, se habla en estos términos para referirse a un cordero puro y sin mancha. Y eso no significa que Job fuese un hombre perfecto, pero sí significa que en su carácter no había nada que lo desacreditase. No había nada que lo dejase marcado delante de los demás. Intachable y recto, pero también temeroso de Dios y apartado del mal. Eso de temor tiene que ver con un respeto, una reverencia, una devoción por la persona de Dios que le lleva a tratar de obedecerle en todo, a tratar de someter todas sus decisiones a la persona de Dios. Y además se nos dice que era un hombre apartado del mal, alguien que huía, alguien que escapaba, que dejaba a un lado aquello que no era bueno. Pero lo interesante de esta clase de apelativos, de estas descripciones acerca de Job, es que no son los hombres las que los pronuncian. Es Dios mismo el que lo hace. Y Dios emite un veredicto sobre su persona. Y la conclusión es clara. Job era un hombre justo. Fuera de este libro de Job solamente hay dos referencias a su persona en la Biblia. Una de ellas está en Ezequiel y la otra está en el libro de Santiago. Y en ambas se nos recuerda que era un hombre justo y también un hombre paciente. Y la mayoría conocemos, porque lo hemos leído y escuchado, lo que está a punto de ocurrir. Pero hasta este momento hemos visto que las circunstancias en un punto específico de su vida eran muy favorables. Eran muy ventajosas. Y alguno podría llegar a pensar, bueno, en medio de unas circunstancias tan favorables, en medio de unas circunstancias tan ventajosas, es muy fácil ser una persona piadosa. Es muy fácil ser una persona agradecida. De hecho, muchas veces pensamos que cuando los vientos de la vida son favorables, por decirlo de alguna manera, es más sencillo estar satisfechos. Pero en esta mañana, hermanos, quisiera presentaros delante de vosotros una advertencia. Cuidado con esta manera de pensar. Porque esta misma fue la acusación del diablo en contra de Job. De hecho, esto mismo es lo que le pasó precisamente a Satanás. Su rebelión contra Dios tuvo lugar en su momento de más gloria. En su momento de mayor preeminencia. Job era un modelo de piedad en el momento en el que le tocó vivir. En medio de la realidad que le correspondía. Job tenía más dinero que ninguno de sus conocidos. Job era más respetado que ninguna otra persona en su época. Pero podía haber sido de otra manera. Y Job podía haber sido orgulloso en lugar de justo. Avaricioso en lugar de intachable. Soberbio en lugar de temeroso. Egoísta en lugar de apartado del mal. Hermanos, nuestra piedad no puede estar nunca condicionada a cuáles sean nuestras circunstancias. Ni buenas, ni malas. Las circunstancias no determinan quiénes somos. Sino que revelan lo que hay en nuestro corazón. Las circunstancias no determinan quiénes somos. Sino que exponen lo que somos. Pero es a partir de este momento que el drama invadirá la vida de este hombre. Y podemos dividir este gran drama en cuatro actos. Como si de una obra de teatro se tratase. Cuatro actos. Y el primer acto lo encontramos en los versículos 6 y 7. Y lo podríamos llamar un encuentro inédito. Un encuentro inédito. Vamos a leer esos versículos 6 y 7 de nuevo. Dice ahí, versículo 6 del capítulo 1 de Job. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, De recorrer la tierra y de andar. Por ella. Un encuentro inédito. Los versículos 4 y 5 nos hablan de las reuniones de los hijos de Job. Encuentros festivos. Encuentros fraternales. Encuentros de disfrute y divertimento. Pero los versículos 6 y 7 nos van a hablar de un tipo de encuentro bastante diferente. Podríamos decir que se trata de un encuentro inédito. Pero un encuentro inédito en el sentido de desconocido para nosotros. De hecho, en las escrituras no volvemos a encontrar un tipo de reunión similar. Y sin embargo, el texto no nos presenta esta reunión, este encuentro como algo excepcional. Ni mucho menos. El versículo 6 dice, hubo un día. Un día cualquiera. No se trata de una ocasión extraordinaria. Sino de un encuentro rutinario. Un encuentro que tiene lugar en la misma presencia de Dios. No se nos indica el lugar exacto. Pero sí se nos especifica quienes forman parte de la comitiva. Estos súbditos son presentados aquí en este texto como hijos de Dios. Pero no como hijos de Dios de la manera en la que lo entendemos en el Nuevo Testamento. Se trata de seres angelicales. La escena es la de un gobernante rodeado por sus súbditos al que todos los responsables de zona, al que todos los delegados de zona vienen a rendirle cuentas. A rendirle cuentas, pero también a recibir instrucción. Y entre todos esos seres angelicales también se encuentra Satanás. Literalmente el texto dice el Satán, que significa el adversario, el enemigo. Y en esta mañana más de uno puede sorprenderle que Satanás, el diablo, tenga un encuentro directo y personal con Dios. ¿Cómo puede ser que un ser tan deplorable, un ser tan despreciable como Satanás, un traidor como Satanás, pueda encontrarse con Dios? Pero lo interesante es que, al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de un encuentro entre iguales. Dios y Satanás no están ni a la misma esfera, ni a la misma altura, ni al mismo nivel. Se trata de un encuentro inédito para nosotros, los seres humanos, pero no para Dios. Dios, el hombre, la mujer, el ser humano, en general, vive tan ensimismado en lo inmediato, que de alguna manera pierde de vista todo lo desconocido. Todo lo que no puede entender. Todo lo que no puede observar, y ver, y tocar, y palpar, y sentir. Pero, a lo largo de la Biblia, se nos relata que existe un mundo espiritual. Y una y otra vez, se nos informa que lo que acontece, que lo que sucede en esa esfera espiritual, nos afecta directamente. En el versículo 7 vemos que Dios se dirige específicamente a Satanás. Y le va a preguntar que a qué se dedica. No es que Dios no lo sepa ya, pero de alguna manera quiere comenzar una conversación. Y va llevando a Satanás al tema y al terreno que quiere discutir con él. Y la respuesta de Satanás puede parecer bastante ambigua, pero denota bastante soberbia por su parte. Satanás dice, vengo de recorrer la tierra y de andar por ella. Y uno podría pensar, bueno, en realidad no quiere responder, ¿verdad? Está siendo muy vago en su respuesta. No está entrando en detalle. Pero, de alguna manera, y entendiendo la cultura de la época, lo que Satanás está diciendo es que él se mueve libremente por un territorio que le pertenece. De alguna manera, Satanás, a la pregunta de Dios, ¿de dónde viene? Está diciendo, vengo de recorrer mis dominios. Vengo de caminar por aquel lugar que me pertenece. Y eso nos lleva al siguiente elemento que quisiera compartir con vosotros, porque esto tan solo es el principio. Y la escena sigue avanzando. Y no se queda en un mero cruce de palabras. No termina todo en un saludo. Sino que Dios va a llegar a un acuerdo con Satanás con respecto a Job. Y lo segundo que encontramos aquí podríamos llamarlo un acuerdo inquietante. Un acuerdo inquietante. Versículos del 8 al 12. Dice el versículo 8 de Job 1. Respondió Satanás al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás, si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Un acuerdo inquietante. No se habla mucho acerca de Satanás en nuestro tiempo. A lo mejor solamente en época de Halloween, ¿verdad? Pero la Biblia presenta a Satanás como un ladrón. Como un engañador. Como un tentador. Como un falsificador. Como un perseguidor. Satanás es descrito como ese león rugiente buscando constantemente a quien devorar. Y alguien ha dicho, Satanás nunca se toma un día libre. Tratando de hacer todo el mal que le sea posible. Tratando de entorpecer todo lo que esté a su alcance. Satanás tiene capacidad delegada de infringir el mal. Satanás cuenta con la capacidad delegada de influir y manipular, como el texto nos enseña, incluso entre tribus y naciones. Satanás tiene el poder delegado de producir milagros. Tiene el poder delegado de ejercer dominio en los elementos naturales. Sin embargo, y esto es muy importante, aquí encontramos que es Dios mismo el que una vez más lleva la iniciativa y no el diablo. Es Dios mismo el que saca colación, el que pone encima de la mesa, el que presenta la figura de Job. En los versículos 9 y 10 hemos leído que Job no es un desconocido para Satanás. Y sin embargo, al diablo, la persona de Job, no le merece ningún respeto. Y esto es significativo porque el mejor de los hombres, para Satanás, no vale absolutamente nada. Pero hay algo todavía más estremecedor. Y es pensar que el diablo, en esta declaración, rechaza cualquier posibilidad de alabanza sincera a Dios. Satanás no concibe que una criatura pueda adorar a Dios. No concibe que una criatura pueda obedecer a Dios por lo que Dios es y no por lo que esa persona pueda obtener a cambio. Pero, tristemente, lo que el diablo está diciendo aquí no está tan mal encaminado en la vida de muchos. Porque hay demasiadas personas que se han acercado a la religión a lo largo de la historia y lo han hecho meramente por interés, tratando de cubrir distintas necesidades. De hecho, si lo piensas por un momento, esas famosas divinidades, esos ídolos de la antigüedad, no eran más que seres que se encargaban de obtener, conseguir, facilitar aspectos concretos que afectaban directamente al bienestar o a las aspiraciones de la gente. De manera que, a lo largo de la historia, muchas personas se han acercado a la religión buscando protección frente a la adversidad, buscando bendición y prosperidad material o personal, buscando incluso una explicación moral o al menos coherente de lo que es la vida. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿qué sucede cuando nada de eso se cumple? ¿Qué ocurre cuando el seguir a Cristo supone no solamente no ganar, sino perderlo todo? Este libro de Job pone de manifiesto que nuestra relación con Dios no puede depender de lo que yo haga por Él o para Él, pero revela también que el verdadero contentamiento se encuentra en Dios y solamente en Dios. Y hasta el mismísimo diablo sabe que cualquier otra motivación no será suficiente. Cualquier otra motivación no será permanente ni tampoco legítima. Y por eso, en el versículo 11 propone un acuerdo a Dios y sus palabras resultan muy despectivas, muy irreverentes. Dice ahí, en el versículo 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. La conclusión es clara. El diablo está convencido de que ante la más mínima dificultad, Job va a renegar de su fe. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que motiva tu fe? ¿Por qué eres un seguidor de Cristo? ¿Será que esperas recibir algo a cambio? ¿El cielo a lo mejor? Hay algo todavía más desafiante en la argumentación de Satanás y lo que estoy tratando de hacer es ir, de alguna manera, dividiendo, seccionando lo que él está diciendo aquí. Porque el diablo no está simplemente poniendo en duda la piedad, la devoción de Job, sino que está cuestionando la grandeza de Dios. Implícitamente está diciendo, no te creas tú o Dios que eres tan admirable. Si te sirven los humanos es porque se benefician de ello. Si te sirven los hombres es porque obtienen algo a cambio. El versículo 12 nos dice que Dios va a permitir a Satanás intervenir en la vida de Job, pero lo va a hacer bajo su supervisión, lo va a hacer bajo su autoridad. Y eso nos lleva directamente a lo que podríamos llamar el tercer acto, una prueba inesperada. Una prueba inesperada. Hay una palabra que se utiliza cuando tiene lugar una gran desgracia. De hecho, el diccionario de la Real Academia lo define directamente como desgracia o tragedia, y es el término hecatombe. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Hecatombe. Significa literalmente matanza de cien reses, matanza de cien vacas. Una hecatombe era un sacrificio hecho directamente a los dioses. Y por ser tan numeroso, por ser tan inmenso, el número de víctimas comenzó a usarse para referirse a una gran desgracia. Lo que sucede es que en nuestro caso y en esta historia, la palabra hecatombe se queda muy lejos de describir lo que le sucede a Job. No hace justicia a lo que tenemos delante. Estamos hablando de una catástrofe, de una desgracia extrema. Ataques humanos, pero también desastres naturales. Y todo en cuestión de minutos. La virulencia y la gravedad de los hechos está más allá de toda discusión, pero posiblemente lo más desconcertante es que nadie podría haberlo anticipado. Si hay algún candidato a fracasar, si hay alguna persona a la que se le pudiera aventurar un final tan desgraciado, Job no es esa persona. Job lo tiene todo. Es un hombre tremendamente rico. Es un hombre poderoso. Es un hombre respetado, con una familia modélica, un carácter intachable y unas convicciones firmes. Pero en cuestión de horas, todo cambia. En los primeros versículos destacábamos la persona extraordinaria que Job era. Y destacábamos la piedad ejemplar de este hombre. Sin embargo, ahora nos encontramos con que todo lo que le convertía en una persona excepcional es puesto en duda. No sabemos cuánto tiempo pasa de esta conversación entre Dios y Satanás y ese día fatídico que menciona el versículo 13, cuando dice que aconteció que en un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y a partir de ahí, esa concatenación. Porque en cuestión de minutos su vida daría un vuelco inesperado. Cuatro mensajeros van a trasladar un mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Y cada vez más desgraciado. En cuestión de minutos. En un día solamente. Job deja de ser un modelo. Job deja de ser un prototipo. Job deja de ser una referencia. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, el hombre más grande de todo Oriente pierde sus pertenencias, pierde su fuente de ingresos, pierde a su familia, pierde su estatus, y poco después, como sabemos, perderá también su salud. Ese hombre piadoso y respetado, en un momento, en cuestión de minutos, en solamente un día, es acusado de ser un religioso solo por interés. En otras palabras, su piedad y devoción son una farsa. A los ojos de Satanás, la piedad de Job es una farsa porque solo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, su actitud para con Dios cambiará. Una vez que esa protección sea retirada, una vez que esa valla que Dios dice, Satanás ha puesto sobre su vida, deje de estar, ese hombre ya no será intocable. El diablo está convencido de que Job mostrará realmente lo que hay en su corazón. Y Dios dejará de ser el centro de sus devociones. Dios dejará de ser aquello que le satisface. A los ojos de los seres humanos, la piedad de Job es una farsa porque todo lo que le sucede, todo lo que está ocurriendo en su vida, solo puede tener una explicación. Una farsa, porque todo lo que le pasa solo puede encontrar una respuesta. Dios está castigando el pecado de Job. Y precisamente esto es lo que van a argumentar sus tres amigos a lo largo de este libro. La Biblia nos da distintas razones que explican por qué el sufrimiento llega a la vida de las personas, incluidos, por supuesto, los creyentes. A veces nuestro propio pecado nos lleva al sufrimiento. A veces el pecado de otros nos lleva al sufrimiento. A veces el vivir en un mundo afectado por el pecado nos lleva al sufrimiento. Sin embargo, cada vez es más común escuchar a predicadores, autores, guías espirituales, anunciar un mensaje que excluye las dificultades. El llamado Evangelio de la Prosperidad presenta justamente lo contrario a lo que la Escritura enseña. Un creyente verdadero, dicen ellos, Dios no puede sufrir, no puede pasarlo mal, debe vivir de continuo en un éxito permanente. Y si alguno experimenta dificultades en la vida es porque tiene una falta evidente de fe, es porque ha pecado, es porque está siendo incrédulo. Cuánta mentira, cuánto engaño del maligno. Porque lo que este pasaje y lo que este libro en general nos enseña es que hay situaciones a las que no podemos dar una fácil explicación. Jesús mismo en el capítulo 9 del Evangelio de Juan tiene que advertir a sus propios discípulos que el sufrimiento y el mal no son siempre resultado del pecado de uno. A veces sufrimos, a veces tristemente pecamos, a veces somos rechazados aún por aquellos a los que amamos, a veces perdemos lo que habíamos obtenido legítimamente, a veces las personas que queremos y respetamos mueren, a veces perdemos nuestros trabajos, a veces perdemos oportunidades que nunca regresan, a veces somos testigos de cómo personas a nuestro alrededor pierden la vida y su vida y no podemos hacer nada para evitarlo. Hay circunstancias para las que no tenemos una respuesta inmediata, hay momentos en los que no entendemos lo que está sucediendo y mucho menos el por qué. Dios mismo lo expresa así en el capítulo 55 de Isaías cuando dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos, dice el Señor, son más altos que vuestros caminos. Es por eso que esta historia nos presenta una de las verdades más importantes en toda la Biblia. El mal es una realidad y el dolor forma parte de nuestra experiencia, pero la palabra de Dios afirma que ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo ordene. Y es que nada sucede sin que Él lo ordene. Dios es soberano sobre lo bueno y lo malo que sucede en este mundo. Ninguna flor crece sin que Él lo ordene. Ningún árbol cae sin que Él lo ordene. Ningún volcán despierta sin que Él lo ordene. Ningún accidente se produce sin que Él lo ordene. Y por supuesto, todo ello nos incluye a ti y a mí, porque aún cuando tomamos nuestras decisiones lo hacemos bajo su permiso. Y aunque no entendamos lo que sucede, la Biblia confirma Dios sí. Nadie, ni siquiera Satanás actúa fuera de los designios soberanos de Dios. Nadie, ni siquiera Satanás puede hacer lo que quiera a menos que Dios lo autorice. Porque nada, nada se escapa a su control soberano. Y aún el mal es un instrumento en las manos de Dios. Como José confirmará a sus hermanos al final de su vida. Lo que pensasteis para mal, Dios lo tornó para bien. Ese es nuestro Dios. Y si hay un pequeño espacio en el universo sobre el que Dios no fuera soberano, entonces no sería soberano. Pero la Biblia nos enseña que Él es el gobernador de lo que existe, de lo creado, de lo visible y de lo invisible, de lo terrenal y de lo celestial. Y no hay nada que suceda sin que Él lo haya autorizado, decretado, permitido y garantizado. Aún el sufrimiento de este Job. Y esto nos lleva al cuarto acto que observamos en el drama de Job y podríamos llamarlo una reacción inaudita. Una reacción inaudita, versículos 20 al 22, dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Hay pocos alegatos en favor del contentamiento bíblico como este que pronuncia Job. Job no le echó la culpa a Dios pero tampoco se expuso en las circunstancias. De hecho es importante recalcar que Job no sabía absolutamente nada de esa conversación entre Satanás y Dios. No sabía lo que estaba sucediendo pero reconoce que Dios es soberano en lo bueno y también en lo malo que sucede. ¿Es realmente Dios digno de suprema alabanza? ¿Puede Dios cautivar el corazón del ser humano sin importar lo que a esta persona le suceda? ¿O Dios necesita agasajar al individuo? ¿Dios necesita premiar? ¿Dios necesita de alguna manera mover su voluntad por medio de un regalo? Lo que tenemos delante no es tanto cómo de fiel puede llegar a ser un hombre en medio de las pruebas sino cómo de grandioso es Dios. hasta el punto que aún en la adversidad aún en medio de la tragedia quien lo ha conocido no cuestiona su inmensidad y soberanía sino que se sujeta a él se complace en él se refugia en él y en estos últimos versículos encontramos cómo la piedad de Job no es una farsa hay un cerco hay una valla hay una protección que Satanás no ha logrado eliminar de la vida de Job y es que a pesar de la tristeza profunda a pesar del dolor de las lágrimas y el lamento Job mantiene sus convicciones Job mantiene su confianza porque todo lo que aprendió todo lo que cultivó todo lo que atesoró acerca de Dios en tiempos de prosperidad de alguna manera ahora lo está sosteniendo en medio de la adversidad no sé cuál es la situación en la que te encuentras en esta mañana no conozco las pruebas por las que has podido y tenido que atravesar pero igual que Job tarde o temprano tu fe va a ser probada nuestra confianza va a ser desafiada y cuando llegue ese día tu reputación no te va a sostener tus sentimientos no te van a proteger tus amigos o familiares no te van a defender y es por eso que creo que el libro de Job es hoy más pertinente que nunca en la historia del cristianismo porque hoy más que nunca en la historia del cristianismo necesitamos una visión más clara de quién es Dios y de quiénes somos nosotros porque Job podrá presentar holocaustos y sacrificios por otros o incluso por él mismo pero finalmente necesita de alguien que lo purifique a él necesita de alguien que lo exonere que lo libere de culpa y sin embargo a lo largo del libro si lo leyéramos veríamos como este hombre igual que lo hicieron sus amigos corre el riesgo de hacer de su idea de Dios su Dios corre el riesgo de pensar en que ese Dios que está en su cabeza es realmente es realmente el Dios que rige el universo es por eso que este libro es tan necesario porque finalmente será Dios mismo el que se revele en todo su esplendor la mayoría de los que estamos aquí por muy difícil que haya sido nuestra vida estamos muy lejos de haber experimentado algo similar a lo que Job tuvo que enfrentar estamos tan lejos que incluso se nos hace difícil percibir el dolor y la devastación en la que este hombre se llegó a encontrar lo ha perdido todo sus hijos su trabajo sus bienes su salud su reputación sus amigos en un abrir y cerrar de ojos su vida es otra todo su prestigio se ha esfumado su fortuna ya no existe y está en boca de todos pero para ser maldecido y sin embargo a pesar de que no podamos entender del todo lo que este hombre tuvo que enfrentar el problema de Job es el problema que todos tenemos porque el sentido de la vida no está en lo que Job tiene ni en lo que Job hace ni siquiera en lo que Job sabe o afirma creer su posición social no es una garantía su situación familiar no es una garantía su devoción personal no es una garantía yo te pregunto en esta mañana qué tiene que pasar en tu vida qué tiene que pasar en mi vida para que nuestras almas estén verdaderamente satisfechas sin importar cuáles sean las circunstancias al final de este libro Job mismo va a responder a esta pregunta con una afirmación rotunda de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven finalmente para Job fue suficiente con escuchar la voz de Dios para entender que el contentamiento sólo es posible en Dios pero que nadie se equivoque porque este gigante de la fe es tan sólo un indefenso bebé comparado con los recursos que están a nuestra disposición en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto que rememoramos en esta mañana y es que aunque no lo entendemos todo aunque todavía no hallamos todas las respuestas cuando uno conoce a Dios por medio de Jesucristo no puede conformarse con otra cosa y aún en medio del sufrimiento el creyente encuentra su satisfacción en Cristo dice Pablo escribiendo a los colosenses él es el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas ya sean las visibles o las invisibles los tronos los dominios las autoridades los poderes todo ha sido creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen si podemos relacionarnos con Dios es porque Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos si podemos presentarnos delante de Dios es porque él nos ve a través de la obra de su hijo él no deja ni por un segundo de interceder por aquellos que son suyos ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestra vida su sangre no deja de ser efectiva en ningún momento para purificar a todo aquel que se acerca a él dice Mateo 3.17 que una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien me complazco en quien me deleito en quien encuentro satisfacción y aquí encontramos al Dios del universo al eterno soberano al diseñador y dueño de todo lo que existe afirmando algo extraordinario aquel que comprende todo sobre todo aquel que fija el estándar de lo que es bueno malo y de lo que es mejor se pronuncia y confirma no existe nada mejor que Jesucristo no hay nada más placentero para Dios no hay nada más satisfactorio para Dios no hay nada en lo que encuentre mayor deleite y satisfacción que en su hijo Jesucristo y no puede ser de otra forma porque Dios no puede encontrar satisfacción en algo que sea inferior a lo que él es si Dios se deleita en algo si Dios encuentra satisfacción en algo es en su hijo Jesucristo yo te pregunto en esta mañana en que te deleitas tú donde está tu complacencia todos los que estamos aquí tenemos deseos es normal somos seres vivos volitivos con voluntades y fácilmente podemos llegar a convertir cualquier cosa en el centro de nuestra devoción quizás la salud quizás la familia el trabajo el ocio los bienes materiales pero también otras realidades que aparentemente son espirituales mi iglesia mis dones mi ministerio mis programas mis actividades mis expectativas de lo que es la vida cristiana la Biblia nos enseña que finalmente la gloria del creyente la satisfacción el deleite del cristiano no está en su conocimiento no está en sus buenas obras no está ni siquiera en su fe o en su doctrina sino en Cristo mismo porque el cristianismo no es una idea o moral concretas ni una forma de ver la vida sino que empieza y termina con Cristo la vitalidad espiritual de la iglesia no se encuentra en sus actividades la clave no está en lo ornamentado de nuestros programas esto solamente es un reflejo de lo que hay en el corazón Dios encuentra su mayor gozo y satisfacción en Cristo Él es su especial tesoro y yo te pregunto en esta mañana fijarás tu vista en algo peor te dedicarás a algo inferior si en esta mañana reconoces que tu vida no es lo que debería ser reconoces que aunque estás cerca vives lejos de Dios que Cristo no es Señor y satisfacción de tu vida si no tienes la certeza de que un día morarás con Él en el cielo por toda la eternidad si tu pecado te acusa y percibes tu indignidad ven a Él arrepiéntete de tus pecados y míralo a Él arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio un Evangelio que dice que Dios envió a su Hijo amado para que viviera la vida que tú y yo no podíamos vivir y muriese la muerte que a ti y a mí nos correspondía un Evangelio que promete vida eterna y satisfacción por la eternidad pero empezando hoy cuando uno entiende quién es Dios y quién es uno y reconoce nuestra necesidad de Él Job es un gigante de la fe pero Dios es mucho más grande que este gigante y es a Él a quien en esta mañana venimos a rendir nuestra alabanza nuestra adoración porque reconocemos que solamente en Él encontramos verdadera satisfacción vamos a orar Señor en esta mañana reconocemos tu grandeza nos admiramos ante tu persona nuestro corazón se conmueve al entender quién eres tú y cuánto nos has amado a nosotros te damos las gracias por la persona de Jesucristo te pedimos perdón por tantas veces que hemos puesto nuestra meta en cosas pequeñas que hemos fijado nuestros ojos en aquello que pasará y hemos dejado de lado al que vive por los siglos Señor recibe en esta mañana nuestros corazones agradecidos compungidos y llenos de admiración que tu persona ilumine nuestro caminar que tu gloria nos marque el camino que tu grandeza nos haga fijar nuestra meta en metas mayores y que nuestras vidas sean vividas como ofrenda grata delante de ti oramos esto en el nombre de Cristo Jesús Sincronización